Los ánimos y las tensiones del pasaje pueden avivarse ante determinadas circunstancias y convertirse en un verdadero ataque de nervios si se acaba de sufrir un accidente marítimo. Accidentes marítimos. Las Canarias, un conjunto de islas ubicadas a unos 95 kilómetros del continente africano, han aprovechado su ubicación para convertirse en importantes bastiones tanto en el comercio internacional como en el traslado de personas. Tal es la realidad de las Parmas de Gran Canaria que con su puerto ubicado al noreste de la isla es un paso obligatorio de diferentes rutas marítimas. Varias compañías hacen vida allí y entre ellas la naviera Armas se ha dedicado desde hace más de 70 años al traslado de vehículos y pasajeros, con una carrera que como la de otras no ha dejado de estar surcada de no pocos incidentes navales. Y fue uno de estos hechos el que se presentó a las 20 y 30 horas de abril de 2017, cuando uno de los ferries de la empresa abandonaba el puerto con rumbo a Santa Cruz de Tenerife, estrellándose minutos después contra el muelle Nelson Mandela. Según los reportes, un fallo eléctrico dejó sin energía la nave al momento que trasponía la escollera del muelle Nelson Mandela. El hecho de no disponer de instrumentos de navegación dejó la nave a la deriva, aunque con los motores en funcionamiento y en un intento de soltar las anclas, la tripulación ocasionó que el ferry tomara curso hacia el puerto, estrellándose contra el muelle. La proa atravesó el muro derribando gigantescos trozos de hormigón sobre la vía, aplastando un vehículo estacionado. Además de los daños del muro, el impacto del vulvo de proa produjo la ruptura de las tuberías de recarga de combustible del muelle, originando el vertido de 63.000 litros de gasolio, lo que ocasionó el cierre de las playas adyacentes al lugar del accidente. Entre los pasajeros, además del susto, solo se reportaron 15 heridos. La parte superior de la proa quedó convertida en un amasijo de hierro. No obstante, la embarcación pudo retornar al puerto por sus propios medios, y aun cuando el buque no sufrió mayores daños, el suceso es un claro ejemplo de lo que puede ocurrir cuando las fallas técnicas se involucran en la navegación de una embarcación. Un aproximado de 500 personas adquirieron sus pasajes para hacer el trayecto desde Selbrook en Bélgica hasta Dover en Inglaterra. Para más de la mitad de los pasajeros, sería un día que difícilmente podían olvidar. Para poco menos de 200, se convertiría en el último día de sus vidas. La comodidad del viajero, al poder trasladarse entre grandes distancias marítimas, llevando consigo incluso los vehículos, se convirtió en un logro en la primera mitad del siglo XX, con la invención de los ferris. Y el desarrollo de estas enormes embarcaciones apuntó a que se pudiera embarcar tanto a mayor número de personas como de vehículos. Los avances en la materia dieron lugar a diversos sistemas como los de compuertas que se abren en el casco para permitir la entrada y salida de vehículos, así como la versatilidad del lugar en las que las mismas se construyeron. Sin embargo, fue la Segunda Guerra Mundial la que llevó a la invención de una gama de transformadores que se conocerían como Rorro o Roland Rove. El correr del tiempo dispondría de que los mismos contase con compuertas en proa y popa. En los años 80, una flotilla de estas naves, pertenecientes a la empresa Townsend Townsend, operaba en Gran Bretaña y el resto del continente. Algunas de las rutas Dover-Kalais y Dover-Solvris, entre otras. La tarde del 6 de marzo de 1987, el transbordador Eran Orfe Enterprise, que habitualmente hacía la ruta Dover-Kalais, fue asignado para suplir a otro ferry fuera de servicio desde Selbrook en Bélgica hasta Dover en Inglaterra. Fue abordado por 459 personas y unos 130 vehículos entre coches particulares, autobuses y trailer. Todo parecía normal al momento de zarpar, sin embargo, una serie de errores durante el abordaje venían cimentando el camino para la tragedia que se presentaría solo minutos después. Uno de estos aspectos fue la apurada adecuación de la embarcación a un puerto que no reunía las condiciones de la ruta que tenía habitualmente asignado el Jera of Free Enterprise, bajando a la embarcación un metro de su línea de flotación para permitir a los vehículos entrar a la cubierta superior. Otro factor, y el cual terminaría causando la tragedia, fue la falta de una revisión exhaustiva por parte de la tripulación del cierre en las compuertas de entrada de vehículos antes de que la nave zarpara, lo que determinó que se echara a la mar con la compuerta de vehículos abierta. A las 5 de la tarde, el pasaje abordó la nave, y poco después de las 6, el Jera salpó con rumbo a Dover. Sin embargo, había zarpado con la compuerta de proa abierta. Y aunque tal incidente ya había ocurrido con anterioridad, sin que representara alguna novedad, En esta ocasión, la embarcación estaba un metro por debajo de su línea de flotación, por lo que su desplazamiento ocasionaría un creciente oleaje a la propia altura de la compuerta abierta, que iría progresivamente inundando la cubierta para vehículos. A las 6 y 25 de la tarde, apenas unos 20 minutos después de zarpar, se oyó un fuerte ruido en la cubierta inundada, ocasionado por los vehículos al ser arrojados por el agua a un lado del casco, por lo que la nave escoró a vavor, inclinándose progresivamente hasta quedar de lado sobre un banco de arena. Al menos 187 personas perdieron la vida en este siniestro, uno de los más grandes de la historia naviera de Gran Bretaña. La investigación arrojó el evidente descuido por parte de la tripulación al no cerrar las compuertas de la cubierta para vehículos antes de salir del puerto. Aparentemente, el marinero encargado de hacerlo entregó guardia antes y el que recibió, contando con que el anterior lo había hecho, no hizo la revista de rutina para verificarlo. Esto también obedeció a las prisas de la empresa por salir del puerto y cumplir la apretada agenda del itinerario. Esto puso de manifiesto que la empresa antepuso abiertamente el ánimo de lucro ante la seguridad de los pasajeros y los bienes que transportaba. Lo mismo puede decirse del desdén que previamente había demostrado la compañía en instaurar un sistema mediante el cual, desde el propio puente, se pudiese comprobar si la compuerta de prueba estaba cerrada. Este incidente hizo que se cambiaran los estándares que venían definiendo el transporte marítimo de personas y vehículos por uno en el que se privilegiase la seguridad de los pasajeros. No obstante, sea cual sea el medio que se implemente, los errores humanos pueden presentarse a la menor oportunidad y sus consecuencias, como quedó demostrado en este caso, pueden ser desastrosas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!